En homenaje a todos, a los choferes de camionetas, autos, ómnibus y camiones que nos transportaron por la geografía de nuestro país, a los pilotos de aviones, avionetas, globos aerostáticos, planeadores y helicópteros que nos enseñaron a amar los cielos argentinos, a los guías, baqueanos, arrieros de mulas y caballos que nos llevaron por senderos poco transitados, a los pilotos de lanchas, barcos, barcazas y rompehielos que nos descubrieron ríos, lagos y mares de la patria, a quienes nos hicieron viajar en trineos de nieve, snowcats, cables carriles, decovils, zorras, carretones, transbordadores, telesillas, funiculares, topadoras, cosechadoras, tractores, carros a vela, submarinos, vehículos militares, ambulancias, carros de bomberos y cuanto vehículo existe en el país. A tantos compañeros del camino hacia nuestra identidad, la solidaridad de nuestro pueblo, el rostro desconocido del país, este Martín Fierro 1988, que dejamos en manos de los choferes de ATC, como representantes de tantos otros que estuvieron con nosotros. Así de sencillo, y como son muchos y alguien tiene que venir a buscarlo, está con nosotros Juan Marti Arena. ¿Te llevas este Martín Fierro? Bueno, gracias. Algún día quiero que le conteste a los teles evidentes cuando te caíste del agua. En el riachuelo. Esa es otra historia, en verdad. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Gracias. Habría que decir que el programa de hoy también es la búsqueda de un camino. Habría que contar, quizá, que ese camino es un camino de hierro, que ya no está, pero que estuvo. Y que hay mucha gente que está luchando y está trabajando y está estudiando la manera de que ese camino se vuelva a abrir para el uso de todos, para el encuentro de todos. Nos referimos a un ramal ferroviario que está clausurado, pero que hay mucha gente, como dije antes, trabajando para que se vuelva a abrir. Esta es la historia y allá vamos. Casi siempre, el ferrocarril es un símbolo de la actividad humana. Y en aquellos lugares donde aún hoy funciona, se produce esa rara mezcla de trajín moderno con detalles arquitectónicos e infraestructura de épocas ya pasadas. El conjunto genera el típico mundillo ferroviario. Por eso conviene retener estas imágenes para, por contraste, evaluar en su justa dimensión el insólito panorama que nos espera. En esta estación, Bartolomé Mitre comenzó a funcionar en agosto de 1886 el ramal al delta. Su construcción, realizada por capitales privados, había demandado cinco años. Las estaciones a transitar eran Borges, Anchorena, Las Barrancas, San Isidro R, Punta Chica, San Fernando R, Canal San Fernando y Delta. Fueron épocas de esplendor que hoy todos añoran. Pero apenas traspuestas los primeros metros, ya abierto el portón, aparecen las sorpresas. La primera casilla de señaleros, hoy, es un atelier de dos jóvenes artistas. Gabriela Toujas, pintora, explica las razones que la llevaron a instalar su estudio en tan singular lugar. Nosotros buscábamos un lugar como taller y realmente no encontrábamos ninguno. Hasta que de pronto vimos esto, esto era todo negro, y nos encantó la idea de realmente abrir una puerta, encontrar una vía y poder tener un lugar ahí en un costado para trabajar. Esto es muy viejo, es de 1890. Y es muy mágico, tiene mucho. Realmente tiene mucho clima para trabajar. Y bueno, aquí trabajamos, aparte damos clases. Y fundamentalmente es como un mirador. Uno está aislado, a su vez tiene la vía, tiene el verde, y bueno, y tiene la parte de un tren que da mucho, ¿no? La idea de un tren es como que uno puede irse siempre. Parecía que hasta los rieles se sacudían sorprendidos en su letargo ante el paso de la zorra en la que realizamos el impertinente viaje. Y, lo veremos, el ingenio del hombre fue ocupando los espacios que abandonó el tren. El gran proyecto, la gran realidad que fue, dejaba paso a otra. Más menuda, pero no por eso menos atrayente. Así, aún antes de llegar a la primera estación, casi sobre los terraplenes mismos, aparece la quinta y vivero de Juan Alberto Faden. Un reducto donde se pueden encontrar hasta los más variados tipos de flores. En terrenos que eran del ferrocarril. Por supuesto que la tarea de Faden no fue, ni es, sencilla. Tuvo que construir su imperio sobre una tierra de nadie. Tiempos duros cargados de nostalgia. Estaba el ferrocarril desde acá, iba al Delta. La gente sábado y domingo lo usaba más como expansión recreativa. Iban a los baniarios cuando los baniarios estaban dispuestos al público. Y yo cuando vine acá, hace ocho años, esto era, qué sé yo, una quema. Estaba lleno de basura, pastos crecidos. La gente no podía pasar por ahí porque la asaltaban, hacían cualquier cosa. Y desde que vine yo acá, empecé despacito y hasta llegar a lo que tengo ahora hecho, ¿no es cierto? El recorrido no fue fácil. Se debió apelar a la colaboración de casi todo el personal que aún está afectado a la conservación del ramal. Así, mientras una zorra manual iba adelante abriendo camino, limpiando malezas, despejando las vías, en otra, a motor, viajaba nuestra cámara. En los primeros años, el servicio era cubierto por locomotoras a vapor. Pero en 1931, se inauguró la electrificación de la línea. Todo un acontecimiento para la época. Sobre todo si se tiene en cuenta la popularidad que el trencito iba ganando año a año, especialmente entre los amantes de un fin de semana junto al río. Así llegamos a la primera estación, Borges. Y empieza el descubrimiento de los restos arquitectónicos. Y los datos de tiempos mejores. Por ejemplo, en 1947, se vendieron en estas ventanillas, durante todo el año, 324.000 boletos. Es que el país había crecido junto con el ramal. Cuando se inauguró Buenos Aires, tenía una población que no llegaba a los 700.000 habitantes. En la década del 40, la capital tenía el triple. Pero también se había gestado ese enorme monstruo, llamado Gran Buenos Aires. El ferrocarril era el principal medio de comunicación. Testigo de aquellos tiempos, compartiendo puentes que hoy no llevan a ningún lado y andenes que nadie utiliza, borrando Richardi, habitante de la estación Borges, luego de 36 años de servicios en la línea, evoca, no sin tristezas, los buenos momentos. Esta estación Borges era el contacto de la gente que viajaba en la otra línea para hacer su transbordo en esta y trasladarse a la capital o a los lugares más alabeños que es para el lado del centro. Sí, Richardi vive en la estación con su familia. Con sus recuerdos. Ha hecho de la nostalgia, de su pasado, su hogar. Por eso la melancolía no tarda en surgir. Era muy lindo ver todo eso. Los trenes llenos de turistas. La vista panorámica que tenía la estación La Barranca, Anchorena, San Isidro R, Punta Chica, sobre el río de la Plata que desemboca en esos ríos. Cosa muy lamentable se dejó de ver. Y se dejó, lógicamente, de disfrutar al quedar calusurado este ramal. Y cuando tuve que dejar de trabajar, que me acogí a la jubilación, sentí mucha nostalgia, respeto a todo eso, a los compañeros, a los jefes, al trabajo mismo, porque uno llega con el tiempo a encariñarse con todo eso. ¡Gracias! 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 Estamos ahora en la segunda estación del recorrido, Anchorena. La misma arquitectura, los mismos rastros de un esplendor que no se resigna al paso del tiempo, ni a los designios arbitrarios de los funcionarios de turno. Así, estas paredes cobijan nuevas historias humanas, muy distintas a las anteriores, pero siempre sorprendentes. Es que en Estación Anchorena se ha instalado Marcelo Enrique Becerra, recolector y vendedor de resaca. Un inimaginable destino para una estación que fue en su momento polo de atracción turística. ¿Cómo se llegó a esto? Lo relata el propio Becerra. Bueno, mirá, yo cuando vine a parar de acá abajo me trajeron acá y había una vida muerta que era irreconocible. Aparentemente era el bajo, el barrio chino, Vicente del Bajo, Vicente López. Y yo de acá no tenía donde apolillar. Y había una gente que me decía si quería trabajar en una tierra que traía el río, algo muy extraño, porque aparentemente era extraño. Y bueno, empecé a trabajar en eso, en la arzaca. La arzaca es una tierra fertilizante por las plantas. Y cuando sobrevivíamos empezamos a comer porque no había otro trabajo que hacer. Y empezamos a comprar cosas para dormir, colchones, frazadas. Y otro poco que la gente nos daba. y una vez subió mucho el agua tuvimos que apagar arriba la vía. Los fantasmas también suelen poblar las vías muertas. Las leyendas, los miedos. Mientras realiza su paciente trabajo destinado al abono, Becerra intenta descifrar el significado de vivir sobre una vía abandonada. La vía. ¿Qué es? ¿No saben que me causa la vía? ¿Qué es? Que muy linda, está muy escondida, únicamente. Está muy escondida y que es un barrio que... Es más, a la gente no baja porque todos dicen la vía muerta, la vía muerta es muy aterrizadamente. Tiene terror a la vía muerta. El ramal del Bajo atrae también la atención de los cineastas. Aquí se han realizado desde publicitarios hasta documentales. Pero hay que continuar el recorrido. Falta mucho por conocer. Este tramo, comprendido entre las estaciones Sanchorén y Las Barrancas, corresponde a las zonas costeras de Martínez y San Isidro. De un lado, las mansiones opulentas. Del otro, las zonas anegadizas del Bajo. En algunos recodos se abren sectores de tierras algo más altas. a salvo, no siempre, de los periódicos repuntes y crecidas del Río de la Plata. Allí se han instalado verdaderos barrios, de casas humildes pero dignas. El ingenio del hombre cuando busca su techo es infinito y las vías abandonadas son una fuente de inspiración, un recurso que no se puede desaprovechar. Así nacieron barrios como Las Barrancas, de un pintoresquismo ribereño inocultable. ¿Cómo es la vida en estas nuevas comunidades? Federico Stefani, presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Las Barrancas, vecino del lugar, pinta con palabras las características de la población. Este es el barrio ribereño Las Barrancas y tiene su historia, arranca más o menos desde el año 40 o antes del año 40. Aquí comenzamos a venir cuando el ferrocarril funcionaba, es decir, hace más de 40 años que estamos por acá. Evidentemente, cuando sacaron el ferrocarril nos privaron de un buen medio de la locomoción y era, creo que hasta ahora no ha sido reemplazado, ya que nosotros, por ejemplo, en el barrio tenemos que caminar hasta 10 cuadras para tomar el colectivo más cercano. Para esta gente los planes de reactivación del ramal del Bajo representan mucho. más que el resurgir turístico de una zona a la que sus habitantes dan la espalda. Para ellos es algo vital, indispensable. Creo que no es solamente turístico el tema, creo que acá al haberse multiplicado la población de la zona, no solo de este barrio sino de todo el Bajo de San Isidro, el tren como medio de locomoción o medio de transporte y como turístico funcionaría en las mil maravillas. Si nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esto se reactive. Por momentos los operarios debían apelar a las palas para descubrir las vías literalmente cubiertas por la tierra y el pasto. No querían que las zorras descarrilaran. El avance era lento pero permitía recopilar datos. Hubo en 1984 un proyecto presentado al Congreso para reactivar el ramal. Se convirtió en ley pero fue vetada rápidamente. Paralelamente la Asociación Tren del Bajo y el Ferrocarril Argentino presentaron su propio proyecto que propone además el relleno de la ribera, el saneamiento de las aguas del río, parquización de todo el recorrido con instalación de viveros, solarium y guarderías náuticas. Los trenes que circularían serían de época arrastrados por locomotoras de vapor de fines de siglo con vagones aptos para el traslado de pasajeros, bicicletas y tábulas de Windsor. Pero todo parece quedar en la nada. en la nada. ¡Gracias! La Estación Las Barrancas Aquí la acción del hombre ha convertido a la zona en un pujante centro de interés Aunque haya que llegar en vehículos automotores, claro Aquí, aprovechando que el río no está tan contaminado Ha florecido una serie de reductos de tipo turístico Que dan una fisonomía distinta al lugar Desde recreos y parrillas hasta escuelas de windsurf Es aquí exactamente donde Roberto Hessel Ha instalado una sucursal del acuario de Villa Hessel Es aquí donde los sábados y domingos se congregan cientos de jóvenes Esperando vientos propicios para sus tablas Aquí se ha forjado un nombre imborrable Perú Beach Confiterías, talleres de cerámica, boutiques náuticas Se apiñan en un lugar que merece conocerse Siempre bajo el marco de la Estación Barrancas del Ramal del Bajo Es aquí donde encontramos otro personaje Ex jockey y entrenador de caballos de carrera Solía venir a varear a sus pura sangre en las épocas de esplendor Hoy es mozo de una parrilla Y ante el recuerdo surge inevitablemente la tristeza Al retirar el famoso tren que venía acá El famoso tren del Bajo Donde la gente venía colgada para pasar sus veranos Llegó un momento que sábado y domingo acá a las 8 de la mañana no entraba más gente Y eran las 3 de la mañana y estábamos metidos en el río Gozando de las divinas playas que había Hoy desgraciadamente tenemos que decir todo lo contrario No sé qué más decirles Ustedes lo están viendo La arquitectura inglesa de la estación contrasta con la edificación de sus alrededores Tanto como la actividad actual del ex jockey con la de antaño Aunque siempre queda la ilusión de la reactivación Vamos a volver al tren del famoso tren del Bajo De las costas Era una cosa de locura Entrar a donde agarraba la costa el tren Y ver el famoso río Gente viajaba de toda clase Yo particularmente vivía en San Isidro Arriba Me tomaba el tren en retiro Me bajaba acá en las barrancas para ver toda esta costa Los días que el río estaba crecido El agua golpeaba en el murallón y saltaba el tren Y era la locura de la gente Y qué más le puedo decir Ciertas costumbres o modas populares Tienen orígenes muy difíciles de explicar Lo cierto es que esta zona Siempre fue la favorita de muchos sectores Así como antes era el parador denominado el ancla Con sus espectáculos de físico-culturistas A los que se denominaba despectivamente patovicas O también el águila Con su precaria playa Que permitía lograr a muchas jovencitas Su primer bronceado veraniego Hoy el liderazgo lo ostenta Peruvich Con sus tablas, sus velas Y su ir y venir juvenil En toda época del año Y ya que hablamos del águila Conviene detener nuestra zorra En la barranca que ostenta la famosa escultura Que dio nombre a la zona El lugar Las callecitas Sus edificaciones Constituyen otro de los motivos de atracción turística Si es que alguna vez se decide reactivar el ramal Y llegamos finalmente a la estación San Isidro R Albergue de una nueva sorpresa Aquí funciona un completo teatro de verano Con luces, equipo de sonido y escenario Todo dentro de una antigua estación de tren También un sector de la estación fue adecuado Como vivienda de un santiagueño Ex motorman de la línea Quien hace las veces de cuidador del lugar En el invierno Allí se ha instalado con su familia Desde hace una década Antes había intrusos de todo calibre Hoy, la mayoría de los habitantes de las estaciones abandonadas Son como Luis Alberto López Ex empleados del ramal Su recalada en el lugar Fue, como en otros casos Por absoluta necesidad Yo vine acá hace dos años Porque el ferrocarril me brindó esta oportunidad De paso a su vez Para hacer todo el mantenimiento De esta estación vieja Ya que no me daba situación económica Como para alquilar Y me brindó todo esto Y vine con mi familia Y había unos vecinos también Que ya estaban alquilando ellos hace seis años Que no es un alquiler, mejor dicho Sino que nosotros damos un porcentaje de dinero Muy poco Pero ellos a su vez quieren Ver que le hagamos el mantenimiento A toda la estación Así, entre los nostálgicos retazos arquitectónicos Luis Alberto López va trazando Su propio itinerario en la vida Que no está exento de reproches Y penurias Ahora la verdad De esto Es muy bueno Pero acá lo único que se nota Es cuando se hacen los teatros Que es para lo único Que la gente lo conoce como el teatro Y nada más Porque esto nadie más se acuerda Después que pasan los teatros Acá nadie más viene Ni a visitar, ni a ver Y a lo mejor no sabe ni lo que es Pero vamos a ver Si es como se siente el comentario en el barrio Que acá se va a abrir Y se va a levantar el ramal Que yo como lo dije en un principio Lo veo muy bien No es porque yo esté viviendo Si a mí me toca el desalojo Porque tengan que abrir Esta fuente de trabajo La verdad que es muy bueno Pero a mí me perjudica Y mientras seguimos viaje Hacia Punta Chica y San Fernando En busca de nuevas historias Las preguntas necesitan respuestas ¿Cuándo volverán a encenderse Las luces verdes Que den paso al simpático trencito? ¿Tendrá alguna vez el país El oxígeno necesario Como para reconquistar Estas reliquias a punto de perderse? Quizás pase mucho tiempo Quizás la palabra sea Nunca Pero lo cierto es que El ramal del bajo Por su gente Jamás podrá ser considerado Una vía muerta A lo sumo Será el hilo conductor Que enlaza las más increíbles Gestas humanas ¡A lo sumo! Ahora volvamos por unos minutos a retiro. Estamos en la sede del Museo Nacional y Centro de Estudios Históricos Ferroviarios, en Avenida del Libertador y Suipacha, sobre terrenos del Ferrocarril Mitre. Un viejo edificio que atesora recuerdos del pasado. Allí, Ricardo Politi se ha especializado en el ramal del Bajo y su operatividad. En cuanto a la operatividad del ramal, el primero operó hasta su electrificación con locomotoras a vapor. Posteriormente se utilizaron unidades BTH y Metropolitan Vickers. Dos trenes cargueros por día traían los productos del Delta, pero lo que realmente identificaba el ramal era el transporte de pasajeros, que se incrementaba sobremanera en época de verano. En el museo se conservan viejos afiches y avisos publicitarios realizados por el Ferrocarril Central Argentino para atraer pasajeros hacia su ramal del Bajo. Hay en castellano, inglés y alemán. El texto de uno de ellos, comparado con la realidad actual, exime de mayores comentarios. Huya de la ciudad, goce de la vida. Pase sus horas de libertad en estas playas de saludable recreo y esparcimiento que dan reposo a sus nervios, alegría a su espíritu y renovadas energías a su organismo. Estos lugares sanos, risueños, a pocos minutos de la capital, están servidos por 492 trenes diarios sobre la red totalmente electrizada. Mientras tanto, nuestro viaje ya entró en la zona de San Fernando. Allí, innumerables clubes levantados a la vera de la vía provocan un cambio en la fisonomía del paisaje. Todo parece más cuidado. Canchas para todos los deportes, clubes náuticos con su espectáculo de naves amarradas y el río en su esplendor. Aquí los antiguos avisos parecen tener vigencia. Ahora llegamos a la estación San Fernando. En estas costas, hasta bien entrado el siglo, en realidad casi coexistiendo con el ferrocarril, se enseñoreaban los corsarios y contrabandistas. Hoy, la realidad es otra, aunque también distinta a la que permitía augurar el pujante Ramal del Bajo. El edificio de la estación también cobró vida propia. Aquí funcionan un vivero municipal, una escuela de danzas folclóricas argentinas y un jardín de infantes. También tiene su habitante permanente. Se trata de Víctor Bocci, empleado municipal, quien tiene a su cargo el vivero y las clases de jardinería. Víctor no deja de sorprenderse por el hecho de vivir en una estación. Mirá, vivir acá, acá sobre la estación de trenes viejas, la verdad que es una cosa muy pintoresca, muy lindo. Yo creo que no muchos tienen la oportunidad de vivir así sobre la estación de tren. No hay casi nada de movimiento, ¿viste? Una vez, de vez en cuando, pasa una máquina que creo que va a los... allá a Estarsa, no sé dónde, muy bien. Pero se está muy tranquilo, ¿viste? Lo veo en una cosa bastante pintoresca, como le dije. Uno de los mayores obstáculos que tuvieron que vencer los constructores de este ferrocarril fue el cruce del canal San Fernando. La zona, ya a fines del siglo pasado, tenía una intensa actividad naval. Era uno de los principales puertos para las barcazas que traían frutos y madera de las Islas del Delta. Por eso no extraña ver, a la vera de la vieja estructura, dos modernos puentes viales. Un vecino de la zona, habitante de una casa construida en terrenos del ferrocarril, aporta su cuota de nostalgias. Este, bueno, acá cuando estaba el ferrocarril, este, el ferrocarril llegaba a la par de los barcos. La madera venía directamente ya hecha y cerrada de la isla. Se trabajaba cuatro o cinco tipos de madera que hoy acá no la llegan. Es decir, se trabajaba el atadito, la estilla, el cúbico, iba directamente al ferrocarril. Este, inclusive cuando sacaron el ferrocarril de acá, automáticamente quedó la zona paralizada. Ese puertito que tenemos ahí enfrente, se descargaba la fruta, acá teníamos un túnel que pasamos por abajo, los puentes se abrían todos los días a las once y a las cinco de la tarde. Al margen izquierdo teníamos un dique seco, quedan los señores Mianovic y Dodero, en lo cual había mucha influencia de gente y había mucho laburo. Una especie de villa precaria rodea a la estación, mientras que el ir y venir de los camiones cargados con madera parece una ironía. Don Cerveto recuerda el momento de la crisis. Bueno, cuando se terminó el ferrocarril, ya la gente se tuvo que ir trasladando a lugares más lejos, ir a buscar el medio de locomoción más lejos, ir a buscar colectivos. Antes teníamos la estación de Canal San Fernando al lado de uno, la estación San Fernando al lado de otro y la estación del Delta al lado de nosotros también acá. Teníamos tres tracciones pegadas a cuatro o cinco cuadras. Y llegamos a la meta, la estación Delta. Aunque las zorras no pudieron llegar porque las vías no existen, las cubre un inmenso parque que también conoció momentos de mayor esplendor. Se trata de la estación que más cambios ha sufrido. Casi ha perdido su identidad. Es un símbolo. Si los argentinos no sabemos respetar nuestro patrimonio, si lo dejamos librado a las caprichosas resoluciones de políticas de turno, la palabra estabilidad estará cada vez más lejos. Lo mismo que esos términos que hoy parecen tan lejanos como proyectos o trascendencia. Pero hay gente que espera que el ramal del Bajo deje de ser símbolo pronto para ser realidad. ¿Volverán a circular los viejos trenes? ¿Correrán otras veces esos vagones por la costa de este río esquivo al cual los porteños y los argentinos también le damos la espalda? ¿Volverán a circular esos trenes, esas locomotoras, por nuestras propias raíces, por nuestro pasado? ¿Por qué no rumbo al futuro? ¿Será esa zona del Gran Buenos Aires reactivada para el turismo, para la recreación, para el conocimiento, para la ecología? Interrogantes que nosotros no podemos responder porque, como ustedes bien saben, las decisiones se están estudiando y quizá arriben a buen término. Quizá también arriben, literalmente hablando, a buen puerto. Tan a buen puerto como esto que tengo sobre la mesa, que tiene que ver con el programa de la semana que viene. Esto es un pan de sudor, mejor dicho, una barra de oro. Pesa un kilo y cuesta aproximadamente 12.000 dólares. ¿De dónde salió esto? Esto salió del esfuerzo de lavadores de oro, de mineros del río, del abrigo del agua y del sedazo que en el norte del país, en Jujuy, en Oratorio específicamente, y mediante una acción ejemplificadora del Banco Nacional de Desarrollo, del Consejo Federal de Inversiones, de gente que se arremangó junto a esta otra gente del norte, va a sacar, gracias al oro, y no a la fiebre del oro, sino al sudor del oro, va a sacar una economía regional adelante que estaba estancada. Yo, por favor, les recomiendo que la semana que viene nos acompañen, porque realmente el programa que les vamos a presentar el martes que viene aquí en ATC, quizá nos permita reflexionar mucho sobre la producción, sobre el trabajo, sobre la esperanza y sobre las quimeras que se hacen realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.